Harold W. Ramos, sospechoso de la masacre en el periódico Capital Gazette, en Maryland, fue acusado de cinco cargos de homicidio premeditado, según documentos presentados en corte. La tarde de este jueves, un hombre entró a la sede del periódico local de Capital Gazette, en Annapolis, Maryland, y armado con una escopeta abrió fuego contra quienes se encontraban ahí, hiriendo y matando a varias personas. Phil Davis, reportero del diario, narró la experiencia en su cuenta de Twitter. Minutos después de lo sucedido, gunman shots, to the glass door to the office and open it, firón múltiple employees. Can't say mad, more and don't want, to declare anyone dead, but it's bad, Phil Davis, arroba Phil Davis. C. G. Jung 28, 2018 Un tirador disparó a varias personas en mi oficina, algunas están muertas, dijo Davis. El tirador disparó a través de la puerta de cristal que da a la oficina y abrió fuego contra múltiples empleados. No puedo decir mucho más y no quiero declarar a nadie muerto, pero la situación es grave, detalló en un segundo tuit el reportero Davis. There is nothing more terrifying than here in multiple people, it's odd while you're under your desk and then here the gunman reload, Phil Davis, arroba Phil Davis. C. G. Jung 28, 2018 No hay nada más aterrorizante que escuchar cuando disparan a varias personas, mientras estás escondido abajo de tu escritorio y oyes al tirador recargar su arma, concluyó Davis. La policía local llegó rápidamente a la escena del crimen, y en cuestión de un minuto sometió al tirador sin intercambiar disparos con él y lo puso bajo custodia para luego interrogarlo, pero el sujeto no cooperó. El atacante, se había mutilado los dedos en un intento por no ser identificado, pero la policía, mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial, logró saber que se trataba de Jarrot Ramos, de 38 años de edad. Presentan cargos contra autor del tiroteo en Capital Gazette AP Presentan cargos contra autor del tiroteo en Capital Gazette AP De inmediato, catearon su casa en búsqueda de más pistas Presentan cargos contra autor del tiroteo en Capital Gazette AP Presentan cargos contra autor del tiroteo en Capital Gazette AP Fue un atentado específico contra la Capital Gazette, con domicilio en Bestgate 888, planta baja Se metió al edificio con una escopeta y buscó a sus víctimas salir caminando por la planta inferior Sabemos que se mandaron amenazas a la Gazette vía medios sociales Estamos tratando de confirmar qué cuenta fue y de confirmar quién las mandó en efecto Habíamos mencionado antes el artefacto explosivo improvisado No es un artefacto explosivo improvisado Realmente eran latas de granadas de humo que usó dentro del edificio al entrar al establecimiento Detalló Bill Cramp F, jefe interino de la policía del condado de Ana Arundel Luego se supo que el sospechoso había demandado al Capital Gazette por un artículo sobre crimen que lo involucraba Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland My talks and writers are with the victims and their families Thank you to all of the first responders who are currently on the scene Donald J. Trump, arroba real Donald Trump June 28, 2018 El presidente estadounidense, Donald Trump agradeció en su cuenta de Twitter a los cuerpos de emergencia que respondieron al incidente y dijo que sus oraciones estaban con las víctimas y sus familias Tras el tiroteo, la policía de Nueva York desplegó equipos de reacción rápida a organizaciones mediáticas en esa ciudad y sus alrededores pero aclaró que no habían recibido amenaza alguna, sino que se trataba de una medida de precaución Annapolis, capital del estado de Maryland, es una pequeña pero icónica población de unos 40.000 habitantes ubicada a 50 kilómetros de Washington D.C. en la bahía de Chesapeake Es un conocido destino turístico, escape de fin de semana y un lugar histórico sede de la Academia Naval de Estados Unidos, así como del Colegio de Street John, fundado en 1696 Archivos en línea no muestran que Ramos tiene un abogado que lo represente Se prevé que él comparezca este viernes a las 10 y 30 de la mañana en Annapolis para una audiencia de fianza Las autoridades dicen que Ramos abrió fuego dentro del diario el jueves dejando 5 muertos y 2 heridos Él tenía una larga y agria historia con el periódico, incluyendo una demanda y años de acoso a periodistas Presentan cargos contra autor del tiroteo en capital Gasset, AP Presentan cargos contra autor del tiroteo en en capital Gasset, AP Con información de Ariel Mochachos, APKAH